Buenos días desde la casa de Carlos y Ani, que está más o menos cerca de Aldobert, en medio del campo, donde me han acogido con mucho cariño. Aquí estoy en una casita de invitados. Ayer cena, charla, piscina, todo maravilloso. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, pues son las 7 y 10, aquí estoy con Carlos, me ha traído a Xerta y vamos a buscar flechas. Vamos a ver si me va a acompañar, a ver si llega hasta Aven y Fallet. Venga, ahí estamos, con alegría. Esto es un palacio de aquí, del pueblo. La antigua estación y esta es la vía verde que vamos a seguir. Ahí está el cartelito y va para donde vamos. Pues solo hemos visto una concha en el pueblo y ya no hemos visto flechas, pero bueno, este es el camino, está claro. Un bonito y curioso reloj de sol. Ahí vemos el Asut de Xerta. Ahí arriba se ven aún las trincheras. Que no se veía la batalla de Evo. Ya vamos de menos. Ahí está la flecha. Un montón de túneles. Está bonito el cielo, el río y las montañas. Este túnel es largo y pone que hay luz. Se ve que al paso se encenderá. Pues efectivamente hay luz. Y lo dije bien claro. El camino es a tiempo. Otro túnel iluminado. Un túnel, vista panorámica, otro túnel. Muy bonito. Lo tienen bien montado. Este es el tercero que está iluminado. Lindo paseo. Estamos en la antigua estación. Aquí pone que hay un bar. Hay albergue, hay restaurante, aparcamiento de bicicletas. El domingo se ha abierto, viernes con reserva y entre semana lo mismo. O sea que nada. Que venga albergue, que espabile. Muchas gracias a ti y a tu mujer. Y bueno, a cuerpo reivaterido. Buen camino. Venga, gracias. Hasta pronto. Aquí está el albergue. Aconsejo traer comida. Este tiene luces, pero se ha estropeado. Este es tan largo que he tenido que poner la luz del móvil. Esto debe ser un afluente del Ebro. Este ya vuelve a tener luz. Son las nueve y media y ya estoy pensando en quitarme los manguitos. Esta es la antigua estación de Pinel. Me parece un bar, pero no lo veo. Parece ser que el almuerzo me quedan 5,6 y para mi destino 13,9. Por aquí ya parece que van a pintar más flechas. Qué bonito es todo esto. El almuerzo se va acercando. En este momento dejo la vía verde y me adentro por otro camino. Me ha dicho un ciclista que el bar estaba cerrado. Así que me he metido en una casa y he cogido agua. Gracias por el agua. Ahora empieza la zona dura. Preciosidad. Aquí junto al río veo una flecha amarilla medio borrada. Esto es una pasada. 8,4 para mi destino y la comida. Hoy no he tenido almuerzo. Esta es la famosa escultura que me habían dicho de los pies del peregrino. Allí abajo vengo. Por este lado vienen los que van en bici. 4,4 quedan. Ya parece que sea más fácil. Ya tengo ahí Gandesa a tiro de piedra. Por la etapa muy bonita, muy bonita. Un poquito dura al final. Pero vamos, ni he sudado. Un día perfecto. Estoy cerca del hotel donde voy, que para ser una estrella es un poco caro. Pero bueno, hoy cerran y por mí me van a dejar una llave en un sitio con una clave. Y ahora entro. Así que, tanto plan. 2,20 ya estoy llegando. El nombre del hotel no es que me guste mucho, pero bueno, veremos qué tal es. Esta es la habitación. Y aquí estoy yo, salgo en salvo. Me invito a duchadito y antes de venir he visto un sitio con mucha gente comiendo. Y me ha dicho, vete antes de las 3 menos cuarto, que si no no comes. Así que voy a reposar 5 minutos y me voy a llenar la panza. A comer, que ya es hora. Al lío. Seguimos. En Telegram me han aconsejado que venga a la cooperativa a visitarla. Bueno, si no llueve, esta tarde vengo. El hotel está cerrado, soy el único huésped y puedo corretear como las niñas del restaurador. Mientras veo llover por la ventana. Está cerrado, yo lleno de materales. Tú eres el único huésped y dependenger de los compétientes.